¡Girá, girá, reíte, mirá! ¡Girá, girá! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El tiempo muy trabado y después creo que se abrieron un poco más los espacios, que fui un poco superior físicamente y bueno, tuvimos el resultado que vinimos a buscar. Abrió el marcador, ya se hizo más fácil la contra, tuvimos mala pelota y vinieron otros goles más, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, con el primer gol ellos se desesperaron un poco y bueno, como decir, se abrieron los espacios y bueno, pudimos hacerle segundo y dominar el partido. ¿Para quién triunfó? Para mi mamá, que vino ahí, para mi hermana y para todas las madres. Gracias, Maxi. Gracias a vos. Hemos recorrido todo con Martín Ártico. Bueno, Martín, se cerró el primer tiempo y después se abrió y vinieron los goles, ¿no? Sí, bueno, sabíamos que iba a ser un partido bravo. Y bueno, el calor también por ahí lo hizo un partido muy trabado, muy luchado. Pero bueno, gracias a vos, después pudimos hacer el primer gol, ya encontramos los espacios. Después vino el segundo y bueno, ya después medio que el partido se flanchó, ya pudimos manejar un poquito más la pelota. Y ya pudimos tranquilizar un poquito más. Seguro, bueno, algunos partidos, el partido medio fricionado, que sin necesidad, porque el partido no ameritaba eso, ¿no? No, bueno, pero es normal. Es fútbol, sí. Es normal que en estos cruces uno siempre pone un poquito la pata, pero sí, todo con intención. O sea, no es con mala intención, obviamente, pero después todos terminamos hablando, no, con respeto. Creo que, como decís vos, se dio un partido fricionado, pero muere en la cancha. Seguramente. Bueno, ¿qué se ganó ahí? Sí, un partido. Ganó un partido que era importante, ahora tenemos que definir en nuestra cancha. Y bueno, vamos con esa ventaja de dos goles. Y con un empate, de la ventaja deportiva me la tiene, ¿no? Claro, sí, pero bueno, nosotros no pensamos en el empate, sino siempre tratamos de ser protagonistas en cualquier cancha, visitante, local. Y bueno, creo que hoy sacamos un gran resultado para poder terminarlo de sentencia allá en la cancha nuestra. Seguro, bueno, Martín, felicitaciones. Le dedicamos un día muy especial, ¿no? Bueno, sí, la verdad que la vieja, la vieja allá, pero bueno, ya esta noche seguramente nos vamos a juntar con Amel y, bueno, un saludo a todas las madres que en su día. Gracias, felicitaciones. Gracias.